Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona el Rescate, todos pueden ser rescatados. Elegir un peinado que te quede bien es todo un martirio, porque no sabes si te gustará o cómo te verás al final de cuentas. Por eso hoy, para ahorrarte varios corajes, porque no te gustó cómo te dejaron tu corte de cabello, porque no te gustó tu corte de cabello, porque el peinado que te estás haciendo no te está gustando, para ahorrarte todos esos problemas, el día de hoy te voy a compartir tres peinados que le quedan a todo hombre, todo tipo de rostro sin ningún problema. Y que también son perfectos para toda ocasión. Peinado número uno es el peinado de lado. A todos los hombres nos queda este peinado. O el peinado de Benito Juárez, como lo llevamos aquí en México. Es muy fácil y rápido de peinarte, que no tardarás más de dos minutos en hacerlo. Además, lo puedes peinar con cualquier producto para peinar, que no vas a estar batallando buscando en las tiendas algún producto en específico para lograr el terminado que deseas. Simplemente con lo que tengas ahorita en tu casa, lo puedes hacer este peinado. Es un peinado formal y no es arriesgado, por lo que te vas a ver siempre bien para cualquier ocasión. Pero ojo y muy importante con este peinado para que se vea bien. No dejes tu cabello como si te hubiera lamido una vaca. Siempre procura darle un poco de volumen a la parte frontal del copete y no dejarla plana. De esta forma le ayudas a dar mejor dimensión a tu peinado y ayudas también a que no se vea todo parejo, aburrido y tú te veas también como alguien sin estilo y aburrido también. Y lo mejor de todo es que a la mayoría de los tipos de cabello les queda este peinado. Incluso es un peinado con el que puedes jugar diferentes cortes en el degradado de tu cabello. Por ejemplo, en los lados un poco más largo, un poco más corto, más rapado incluso. Si haces esto, ayudarás a que tu peinado no sea simple y aburrido como solamente un peinado de lado normal. Hay que darle un estilo. Hay que hacer que el estilo peinado de lado se vea mucho mejor y divertido y no todo aburrido. Así que ya sabes, un peinado que a cualquier hombre se le ve bien. Bien muchachón, vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello largo. Yo estoy aquí para rescatarte porque ya viene la segunda temporada de Muchachón al rescate. Así que si tú vives en Guadalajara, envíanos una fotografía de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabello para nosotros poder analizarlo. Y un video no mayor a dos minutos donde nos cuentes por qué es que necesitas que te rescatemos y todos los problemas que tienes con tu cabello, envíalo a la cuenta de Instagram. Y no importa si vives en México o fuera de México porque en esta ocasión Muchachón al rescate será internacional y nosotros podríamos ayudarte y rescatarte. Solamente envía los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos y tus fotografías a la cuenta de Instagram. Y así podría ser uno de los muchachones que rescatemos en esta temporada. El segundo peinado es un peinado con un copetillo. Peinado hacia arriba. Este peinado se caracteriza por llevar la parte frontal, la parte del copete, texturizada y peinada hacia arriba. Ojo, muy importante, no debe estar muy largo el copete ni tampoco debes darle mucho volumen. Solamente parar ahí los pelillos del copete. Así peinas todo tu cabello de la parte de atrás hacia adelante y peinas tu copetillo parándolo. Puedes ayudarte de una secadora para lograr este efecto, pero recuerda no mucho volumen, solamente es de tener, parar los pelillos de enfrente. La parte de los lados se lleva corta o con algún degradado. Este tipo de peinado se lleva y se ve muy bien cuando es peinado con una cera matte. Y por último, el peinado hacia atrás. Este es uno de los peinados clásicos. Digamos también que es la vieja confiable. Porque si un día tienes un mal peinado o un mal corte de cabello, simplemente lo peinas todo hacia atrás y problema resuelto. Es un peinado fácil de hacer que a casi cualquier tipo de cabello le queda y lo puede hacer. Solamente aquellos hombres que tienen la frente muy amplia podrían evitar este peinado porque les hará ver la frente mucho más amplia. Por lo tanto, si eres alguien de frente muy grande, evita este peinado hacia atrás para que no se te vea la frente más grande. Pero de ahí en fuera, cualquier persona puede llevar. Y pues bueno, muchachón, estos fueron tres peinados fáciles, sencillos, rápidos que a cualquier hombre, cualquier peinado, cualquier rostro y casi cualquier tipo de cabello se les ve bien y lo pueden utilizar. Es fácil y rápido hacer estos tres peinados. Son peinados clásicos, pero cualquier hombre creo que debería de experimentar con ellos para saber cuáles son los estilos que mejor se le queda. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram. Es ahí donde estoy compartiendo más contenido constantemente sobre los productos que podrías estar utilizando para mejorar tu cabello y mejorar tu peinado. Así que sígueme en este momento y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. También dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados y poder traerte más videos sobre estos de diferentes estilos, los peinados que van a estar de moda, los peinados que debes de utilizar y si eres alguien de cabello largo, también. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres peinados es el que más te gusta a ti, como el más te identificas o el que podrías llegar a utilizar o estás utilizando actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!